Luego si la piensas, es duro dejar la tierra y venirse para el norte. Pero cuando tienes sueños de ser honrado, no te queda de otra y los sueños los compartes con tu hermano. En Coatepec de Harinas está el cielo de las vueltas, el pueblo que nos vio nacer. Atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol. Entre las huertas de Durazno y Aguacate, al pie de la montaña donde temprano se mete el sol. Trabajando, imaginando también que algún día tendríamos todos de reparo. Cuando tú crees en Dios, Él actúa en todas tus cosas y logramos tenerlos todos. Buenos, que le topen a cualquier equipo y a cualquier escuela. Que identifique y ponga en alto el nombre y el valor de nuestro pueblo. Las vueltas. Toros, que donde pisan marcan, que donde pegan duele. Pero ánimo, jinetes, si también creen en Dios, Él actúa en sus acciones. Señoras y señores, hoy juegan los toros bravos. De las vueltas. Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Este es el Rancho de la Santa Cruz de Iván y Orlando Bernal. Rancho Santa Cruz de los hermanos Bernal. ¡Pura vuelta, mi señora! ¡Pura vuelta, mi señora!